¡Fuerdas, chicos! ¡Fuerdas, chicos! ¡Fuerdas y salve para nuestros chicos! ¡Vamos a cuidarnos, vamos! ¡Venga, nos quedamos fuerte, chicos! ¡Venga, Juárez, a cuatro puertas, a cuatro por cuatro de las casillas en carrea! ¡Vamos a ver con algo vamos a ver si está pasando! ¡Venga, casando y la guía más gente de la lista de la lista a la lista de la lista de la vida! ¡Los chicos también tenemos la consigán de la campионia de The Saint-Denis! La llevas ahí adelante, eh, se la coges. A todos no hay problema. Vamos, que podéis saludar. Gracias. 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 Gracias.